Si en la noche azul oyes el eco enamorado de mi voz Escúchalo mi bien, escúchalo mi bien que es para ti Piensa corazón que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón de mi triste inspiración Oye mi bien la plegaria que nace de mí Dulce amor, bajo en el fin de desierte lo que te agulló Dulce amor, si en la noche azul oyes el eco enamorado de mi voz Escúchalo mi bien, escúchalo mi bien que es para ti Piensa corazón que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración Ven a mi corazón de mi triste inspiración Oye mi bien la plegaria que nace de mí Dulce amor, bajo en el fin de desierte lo que te agulló Dulce amor, si en la noche azul oyes el eco enamorado de mi voz Escúchalo mi bien, escúchalo mi bien que es para ti Piensa corazón que lo nuestro es como un claro manantial En donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración En donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración ¡Gracias!